Oración para pedir la protección de la Virgen de San Juan de los Lagos. Recuerden escuchar la oración hasta el final y escribir un amén en los comentarios para que esto ayude a que se les cumpla. Madre de Cristo y Madre Nuestra, otórgame el honor de estar bajo tu amparo. Hazme invulnerable ante el peligro. Resguárdame del frío proveniente de la muerte. Provéeme de fuerza e intelecto. No dejes que me acerque a lo oscuro. Cúbrame con muros impenetrables que los demonios no me alcancen. Llévame por el camino más seguro. Quiero ir con paso firme, con confianza en el Señor y en ti. Sé mi escudo y mi armadura para así estar aislado contra todo mal. Encomiendo mi alma y mi cuerpo al cielo. También pido por mi familia, así por mis amigos y conocidos. Espero que ninguna enfermedad les estremezca. Deseo que tu luz no deje pasar ningún elemento divino. Me preocupa que estemos encarcelados en un mundo lleno de odio. Haz que todos los que rodeen a mis seres queridos expiren amor. No quiero afectaciones a los míos. Quiero poder compartir con ellos tranquilamente por mucho tiempo. Igualmente espero que mi hogar sea una fortaleza llena de tu bendición. No dejes pasar por mi puerta a nadie que quiera causar daños. Que el mal quede atrapado en tu red de misericordia y protección. Inmaculada Concepción, Virgen de San Juan de los Lagos. Hazme capaz de resistir lo que sea. Ya que espero también proveer de protección a mi familia. Facilítame el ímpetu para mantener mi firmeza ante lo perjudicial. Vísteme de soldado y guardián. Lléname de gracia. Igualmente suplico que me enseñes a orar. A seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo lo establecido en el Evangelio, no hay mal ni demonio que me perturbe. Amén.